¿Qué pasa con Julián Domínguez? Lo bueno es que acá hay poco ruido. Uno se concentra fácil con... Falta... Falta... Julián Domínguez que me baile malambo acá arriba, ¿viste? Y ya estoy, ya estoy. ¿Con qué porcentaje de votos se conforma este domingo? Scioli dijo que algo así, la Nación habló de un piso de votos y demás. Yo me conformo con que tengamos menos de 10 puntos de diferencia. Ellos pronosticaron más de 10. Entre Cambiemos y el Frente para la Victoria. Yo con menos de 10 y ellos debajo de 40, creo que estamos en un escenario fantástico. O sea, ganar es muy difícil. Es el poder del oficialismo con su primera minoría. Lo importante es que se define, que ellos son una minoría. Por algo apenas un sistema arcaico, tramposo de elección. Si no hubiesen puesto la boleta única electrónica. Porque quieren ver si algún votito más pueden... ¿Tiene miedo que haya fraude, que haya alguna... No, más que miedo. Es certeza. Que el sistema está hecho para tratar de, en el recuento, en los votos, en las impugnaciones, conseguir más votos. Pero esta vez nos hemos preparado como nunca. Como nunca hay una participación ciudadana espectacular. ¿Tiene certeza de qué? Que van a intentar, de esa manera, robando las boletas o haciendo mal el recuento, poner alguna corrección en el resultado. Un correctivo, dirían. ¿Van a ir a la justicia si lo necesitan? Por supuesto. Pero confiamos en que los dos fiscales van a estar muy atentos. Hace unas semanas, Daniel Scioli reivindicó en público la figura de Carlos Menem. ¿Usted qué opinión o qué recuerdo tiene del gobierno de Carlos Menem? Tengo muchos, pero no llegaría, digamos, nunca llegué al vínculo que desarrolló Daniel, que es un hijo de Carlos Menem. Pero, digamos que, si me decís, en la historia, quien representa lo que yo admiro profundamente es Frondizi. Él tuvo una agenda de innovación, de extrema modernidad para esa época. Él fue el que nos dio la soberanía energética, que lamentablemente este gobierno perdió. Él trajo la industria. Él trajo y abrió y dio alternativas en la educación. Creo que, bueno, lamentablemente, hubo gente poco feliz que interrumpió su mandato. ¿Cioli más menemista que usted? Vio que algunos a ustedes siempre lo tildan como que Macri. ¿Cree que es el más menemista que usted? Qué sé yo. Ese no tiene mayor importancia. Lo que tiene importancia es que él y todos los que están gobernando hoy fueron parte de gobernar desde los 90 para acá. Y yo no goberné. Yo goberné la ciudad de Buenos Aires. Y lo que he hecho está ahí sobre la mesa. Y ellos han gobernado y ellos son los que privatizaron. Más de los 90 y administraron peor en los 2000. Nosotros vamos por una alternativa distinta a esa. ¿Qué le produce competir mano a mano con alguien como Scioli? Que es amigo, que tiene una amistad, digamos, de hace muchos años. Una campaña tan virulenta también, dando vueltas. Nada, digamos que más allá de la relación que tenemos de años, él está convencido de lo que ha hecho este gobierno. Él está convencido que esto es lo máximo que podemos aspirar. Y yo creo profundamente que hay mucho más para los argentinos. Que los argentinos somos mucho más que esto que nos han permitido los errores de muchos de nuestros dirigentes. Con lo cual tenemos una visión realmente muy diferente acerca de nuestras capacidades, nuestro futuro. La forma en que hay que convivir. Este tema de que no se puede llevar a uno la justicia por delante. Que uno no puede prepotear a los periodistas o a un comunicador porque piense distinto como hicieron con Vilta Legrán. O sea, me parece que ahí hay muchas diferencias que son el cambio que planteamos nosotros. Gracias por ver el video.